... Nos contabas que es la primera incursión en el torneo en tenis de mesa para todos, pero esta es la séptima edición que se hace de este torneo. Es la séptima del club, pero somos tres nuevos, entre comillas nuevos, estamos más o menos hace dos años en el club, los que tomamos la organización del TMT. Lo que es la liga lo organizan los antiguos exponentes del club, que son Sebastián, Claudio El Puerto y Gustavo Blasarri. Sí, porque es bastante trabajo, así que nos repartimos en dos grupitos. Esta es la primera incursión que hacemos en lo que sería TMT. Tomamos el mando, por decir así, entre tres compañeros que somos relativamente nuevos en el club. Porque bueno, ya los que vienen de hace años, y a veces no hay tantas ganas, es un trabajo también tapar todo esto, hay que hacer toda una cuestión logística bastante importante. Así que bueno, nosotros que venimos con muchas ganas, somos tres, organizamos este primer TMT, y la verdad que estamos más que satisfechos, superó las expectativas. Vino gente de Buenos Aires, gente de toda la zona, yo no sé en cantidad, pero cerca de 50, 60 jugadores. Así que superó ampliamente las expectativas, porque no esperábamos tanta gente, la verdad. Esperábamos entre 30, 35 personas con toda la furia. La verdad que la zona se portó muy bien en venir hasta acá, en hacer todo el esfuerzo. Sabemos que cuesta dinero viajar, venir, participar, es toda una inversión. Así que bueno, muy contentos con el resultado. Además de la organizativa en el día de hoy, y también de la presentación tuya como jugador, venís desarrollando como jugador el torneo TMT. Por la zona también vamos, a los que podemos vamos, y ahora tenemos pensado hacer, cada dos meses, tratar de hacer uno. Como para ponerle un poco más de ritmo a lo que venía en cuanto te metes en el cochea. Así que ese es más o menos el objetivo.